Gracias a todos los que siguen este canal de noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Una postalita de LeBron James en su temporada de novatos 2003-2004 fue vendida en una subasta por $1.845.000 en Golden Ocean Arceo de Lock.com Leo Alvidal. El precio de la tarjeta rara establece un récord para las postalistas de hoy en día reconocidas como tarjetas producidas en 1980 o más tarde y es la cantidad más alta que jamás se ha vendido una tarjeta de baloncesto. Si estuviéramos hablando de un T-206 Honus Warner o Monto Mickey de 1952 probablemente no sería tanta noticia, dijo Ken Golding, fundador de Golden Ocean. Pero cuando se habla de una tarjeta que fue producida literalmente hace 17 años y es para un hombre que todavía juega en la NBA es una noticia impactante para mucha gente que realmente a donde ha estado yendo mi industria es particular durante varios años. Gracias amigo por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Recuerda suscribirte. Recuerda suscribirte. Recuerda suscribirte. Recuerda suscribirte.